Me llamas, me cuentas, me dices que mal va tu vida Amiga de amigo, tu siempre confías en mi Me cuentas tus noches secretas, amores que no pueden ser Y yo me tengo que contener Me hablas de todos los besos que no te han besado Y no te das cuenta que yo soy tu beso mejor Me pides consejo llorando Preguntas que debes hacer Y yo me tengo que contener Y mientras yo viviré de fantasías Inventando que eres mía Y que estás loca por mí Y mientras tú Seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre he estado aquí Mi caso es el típico caso de amor imposible No paso de ser ese amigo perfecto y total Me hablas igual que una hermana Desnudas tu forma de ser Y yo me tengo que contener ¡Ya! Y mientras yo Viviré de fantasías Inventando que eres mía Y que estás loca Y que estás loca por mí Y mientras tú Seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre he estado aquí Y que siempre he estado aquí Oh, oh, oh Intentando que eres mía Y que estás loca Y que estás loca por mí Y mientras tú Seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre he estado aquí Y que siempre he estado aquí Oh, oh Y que siempre he estado aquí Y que siempre he estado aquí Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está perdido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala autografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente Lararai, larai, 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 larai Seguirá siendo costumbre y te amaré Al caerme cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos El señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré A pesar de todo siempre te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Esta tarde, qué tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Luego la brisa del mar en la cara Mientras la luna nos parece más clara Toda una vida en un instante Nuestro eterno juego Medio amigos, medio amantes Esta tarde, qué tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Mira la luna que se refleja Sobre nosotros cuando formamos pareja Mira las olas que acarician la arena Dándonos un más sincero y puro enhorabuena Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Con nuestro juego siempre es en broma pero siempre es en serio Nuestra sonrisa como un tesoro Todo entre nosotros como un sol color de oro Esta tarde, que tarde De noche tu cuerpo y mi cuerpo Haz el balance de los días pasados Desde un principio eternamente abrazados Aunque no estás siempre viva y presente Antes y después te has adueñado de mi mente Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Esta tarde, que tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor 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 Y que nos volverá Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad Y no amaré jamás Y si tú no has de volver Sería un marido más En el mundo que viene y que va Pobre mi vida será Si no estás aquí Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar Pero no sería verdad Y si tú no has de volver Creo que descubriré El secreto de vida y el porqué Solo para intentar Alguien igual a ti La 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 Si tú no has perdoné 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No hagas más difícil lo que ya es torturador Incapaz fui de encontrar mi rol en la canción No me digas que me amas solo por cumplir Si es por pena que te quedas ya te puedes ir Lo siento, no puedo querer a nadie en serio Sin antes quererme un poco a mí No me digas que me amas solo por cumplir Si es por pena que te quedas ya te puedes ir Lo siento, no puedo querer a nadie en serio Sin antes quererme un poco a mí Sé que no me tardaré En voltear la situación Esa es mi especialidad La falsificación No me digas que me amas solo por cumplir Si es por pena que te quedas ya te puedes ir Lo siento, lo siento No me digas que me amas solo por cumplir Si es por pena que te quedas ya te puedes ir Lo siento, te quiero Te quiero Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La casa está vacía y fría La ropa en el pasillo me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado Hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Que nunca te va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Y compréndeme No puedo entender Cuál es el juego De verdad No te voy a perdonar Fue por el efecto suelo Y una frase de Miguel Abuelo El lugar se cubrió de pedazos de cristal Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La ropa en el pasillo me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado Hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Tú lo crees en la imagen ¿Cómo me voy a perdonar Ah A caballo comienza el delirio de esta carrera A caballo mi beso, a caballo de la primavera A caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío A caballo se saltan los troches, a caballo se alumbra la noche A caballo el amor, a caballo bañado en sudor A caballo llegamos al vicio y juro que no es sacrificio A caballo querría contigo tener una vista A caballo y temprano para que se alargue la pista A caballo andaría segura en la más saludable montura A caballo los santos pervierten y dolor y tortura divierten A caballo el amor, galopando hacia el premio mayor A caballo pasando la liebre y un trovador cantando de fiebre A caballo curando la baja presión de la sangre A caballo borrando ignominias, miserias y hambres A caballo impartiendo justicia, reclamando el país con alicia A caballo sin discriminarnos, a caballo total para amarnos A caballo el amor, desbocado a todo tambor A caballo tan necesario, me siento más revolucionario A caballo incorp guy, desbocado a todo A caballo, desbocado a todo Noche sin fin, me desperté, sí es aquí, la oscuridad Es mi pastor, es mi matriz, oh, qué extraña es esta paz Flotando como un ave rapaz No decidí quedarme así la noche entera pensando en ti No fue mi plan hoy repetir el largo viaje hasta la raíz Pero es así, así nací Noche sin fin, alguien camina por el callejón Noche sin fin, y mi cortina filtra el león Oh, 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 cómo voy a dormir sintiendo que andas muy dentro de mí No decidí quedarme así la noche entera pensando en ti No fue mi plan hoy repetir el largo viaje hasta la raíz Pero es así, así nací Es mi fiesta y yo lloro si quiero, lloro si quiero, lloro si quiero Es mi fiesta y yo lloro si quiero, lloro si quiero, lloro si quiero Y tú también si quiero, lloro 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 si quiero Y tú también si te pasara a ti Es mi fiesta y yo lloro si quiero Lloro si quiero, lloro si quiero Y tú también si te pasara a ti 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video